Antes de comenzar este video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido, ahora si vamos con la intro Hola suscriptores y público de youtube, bueno el día de hoy les enseñare como poner su respaldo de sus DRMK Como saben las personas que antes de hacer root y poner TWRP en su Sony Xperia XA o XA Ultra en Android Nougat o en 6.0 mas malo hicieron un backup de sus DRMK Aclaro este procedimiento solo sirve para las personas que hicieron su backup, no traten de intentar poner otro backup de otro dispositivo, ejemplo que yo les pasara lo que seria mi backup Y si ustedes lo ponen lo unico que van a ocasionar es que dañen su equipo, porque cada dispositivo tiene sus llaves y son diferentes Por eso es el motivo que no se debe de usar un backup de otra persona, si tu hiciste tu backup pues esto te va a servir, en el caso que no lo hayas hecho pues lamentablemente ya no puedes hacer nada Ya perdiste tus llaves de RMK Ok, bueno que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer en la descripción de este video te voy a dejar lo que seria un zip de la carpeta planforce tools y dos archivos Que seria lo que va a ser el boot y lo que seria el recovery, porque necesitamos tener lo que seria root y TWRP en 6.0 Aclaro este procedimiento se va a hacer en 6.0, no se puede hacer en Android Nougat, a fuerza tiene que ser en 6.0 Si no sabes como degradar a 6.0 en mi canal tengo un video de como se degrada a 6.0 mas malo en XA y XA Ultra Y bueno ahora lo que vamos a hacer seria conectar nuestro dispositivo a la computadora ya teniendo esta carpeta Lo que vamos a hacer ahora, aclaro en el XA Ultra es en la compilación 109 la cual se puede hacer root Si estoy en lo correcto, porque yo en esa compilación lo hice Y en el XA tendrias que buscar al igual en la descripción yo les voy a dejar cual es la compilación correcta la cual se puede hacer root en el XA en 6.0 Y bueno ya entrando a lo que seria esta carpeta lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo apagado Bueno lo que vamos a hacer primero seria aqui ponerle shift mas click derecho Abrir ventana de comandos y bueno aqui nos saldria esto Ahora lo que vamos a hacer ahora si es conectar nuestro dispositivo, lo vamos a apagar, vamos a conectar a la computadora Vamos a dejar presionado volumen mas al mismo tiempo que conectamos Y automaticamente aqui tendremos que poner fast boot de bytes Y bueno le daremos enter, en este caso me va a salir lo mismo porque no tengo conectado el dispositivo Pero a ustedes les va a salir unas cosas que les voy a mostrar Que seria esto, aqui como se pueden dar cuenta dice fast boot de bytes Y bueno aqui cuando ya detecte esto le va a aparecer este numero Que es un numero de su dispositivo Y bueno ahora vamos a proceder con lo que seria poner el siguiente comando Que seria fast boot flash boot boot .ymg Automaticamente te saldra ok Y va a decir finish total time Y los segundos que tardo Ya saliendo eso lo que pasaremos a hacer ahora es poner fast boot flash recovery .ymg Y le saldria ok y tambien le seria finish total time y los segundos que tardo En este caso a las personas que no les llega a detectar el dispositivo que dice Espere por favor en ingles, bueno lo que van a hacer En la descripcion de este video yo les voy a dejar un comando Que va a hacer que entre directamente en modo fast boot el dispositivo Y ya los va a detectar, asi una persona no le detectaba Y puso ese comando en su equipo y bueno en la computadora para que el equipo se reiniciara Automaticamente y entra en modo fast boot y ya le funciono Porque hay algunas personas que en el caso tambien puede que nada mas les deje Flashar lo que seria el boot pero el recovery les tira error Bueno si les tira error lo que van a hacer es reiniciar su computadora Y volver a hacer el procedimiento ya que encienda del boot y el recovery ya les va a dejar Porque a mi me tiro error en el recovery y lo que hice fue eso reiniciarle Y ya que encendio de nuevo conecte el equipo otra vez en modo fast boot Y ya puse los dos y ya me dejo correctamente Bueno ya he hecho eso en este caso les voy a mostrar unas capturas Que es como es cuando el equipo esta con lo que es el bot loader abierto Bueno aqui vamos a ver que aqui se encuentra el bot loader abierto Porque? porque dice bot loader unlock yes Aqui en este apartado dice que el bot loader esta abierto Cuando ya esta cerrado les tiene que salir asi Que va a hacer ahora mismo que dice aqui Rot status bot loader unlock allow it yes Asi tiene que aparecerles cuando ya esta cerrado el bot loader Esta captura es cuando de mi equipo Porque ya le acabo de cerrar lo que seria el bot loader hace unos dias Y bueno ahora vamos a proceder con lo que seria Desconectar nuestro dispositivo ya que tenga el boot Y lo que seria el recovery y lo que vamos a hacer es apagarlo Ya apagado el dispositivo lo que vamos a hacer es dejar presionado Power mas volumen menos y va a entrar a modo de recovery Cuando recien entra les va a pedir que desplieguen una linea que va a ser azul Con unas flechitas color blancas ustedes la desplieguen hacia la derecha Y automaticamente te va a pedir un password Tu le das cancel y te va a mandar al menú principal Y bueno hasta aqui va a ser el proceso de la computadora Positivo obviamente entrar a recovery con lo que seria power mas volumen menos Y ya entrando por primera vez nos pediria lo que seria que desplieguemos una linea La vamos a despliegar una linea como esta Que es le vamos a hacer el swipe hacia la derecha Y bueno ya hecho eso nos saldria lo que seria Nos pediria un password Le daremos en cancelar y nos mandaria este menú principal Ahora que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es irnos al apartado de wipe Ya cuando estemos dentro de wipe Automaticamente nos saldria esta ventana Lo que daremos es darle en formar data Y automaticamente nos pediria un password Hay algunos dispositivos que no se los pide Si se los pide solo ponen yes y le dan en la paloma Y automaticamente te podria mandar este mensaje Que seria que hubo un fallo con lo que es quitar la descriptacion Y bueno que vamos a hacer si nos pasa esto Bueno va a ser muy facil Lo que vamos a hacer es irnos otra vez al menú principal Como nos vamos a regresar con este boton Que seria este que esta aqui Que es el de en medio para regresarnos Para el menú principal Y le daremos en el apartado de reboot Ahi dentro va a decir recovery Le vamos a dar ahi y se va a apagar el dispositivo Osea que va a reiniciar el recovery Te va a volver a mandar al menú principal Ya sabes si te vuelve a pedir que hagas el swipe Tu lo haces hacia la derecha Y si te pides password le hacen cancelar Ya que estes en menú principal Te vas a volver a ir al apartado de wipe Ya que estes en wipe Automáticamente te va a decir Que le des en lo que seria format data Tu le haces en format data Escribes yes Y otra vez ya que le des yes Ahora si ya no te va a salir este mensaje Sino que te va a salir este mensaje Y aqui arriba va a decir suceful Ya que este hecho aqui Mas aca abajo Porque aqui recorte la imagen Pero mas aca abajo va a decir reboot system En el caso que no te diga reboot system No te preocupes Ya mientras te salga eso lo que va a hacer Vas a volver a aplastar este botón de en medio Y te va a ir al apartado de reboot Y ahí dentro va a decir power off Porque hay muchas opciones Ahí le va a ser en power off Se va a apagar el dispositivo Lo vas a encender manualmente Y ya que encienda automáticamente Te va a demorar lo que es el equipo Probablemente te pueda salir lo que sea El muñequito android que esta restableciendo y fabrica el equipo Pero si no te sale no te preocupes En el caso que vas que demore al iniciar Es porque va a tardar de 10 a 15 minutos Porque lo va a restablecer de fabrica Ya que lo restablezca de fabrica Porque lo va a hacer Porque esta quitando le desecritación Y automáticamente Bueno ahora que vamos a hacer Ya cuando encienda correctamente Nos vamos a ir al apartado de ajustes De ahí en el apartado de pantalla Bloque de seguridad Y como saben ahí se encuentra un apartado Que dice ecriptación Y como saben el dispositivo Antes de hacer esto Decía ecriptado Bueno ya no debes ir ecriptado Sino que cuando entres Te va a decir que ya tienes la opción De ecriptar el teléfono Como se pueden dar cuenta Aquí en la captura Y se puede desecritar las cuentas Ajustes, aplicaciones, descargas Y sus datos, archivos multimedia Y otros archivos Y acá dice ecriptar teléfono Pero no me deja ecriptarlo Porque no tenía la batería completa Que es el 100% Bueno no se preocupen Ya está desecritado el teléfono Y bueno ya que esté desecritado el teléfono Ya se ha hecho lo que es el procedimiento De quitar la ecriptación Y ahora pasaríamos a lo que sería Hacer el proceso de recuperar nuestras DRMK Ahora vamos a postar el video Para enseñarles el proceso De como se va a hacer En un video que pues se mostró El procedimiento Antes de eso Tendríamos que hacer un pequeño paso Que sería que nuestro backup De nuestra ta Como saben Ahora mismo les voy a enseñar Ese backup Que sería Esta carpeta que aquí tenemos Que es la backup ta Que es este archivo Que les aparece ta O sea pero les aparece con un nombre largo Aclaro esto se hace antes de entrar al recovery Aquí lo que tendremos que hacer Este renombrarlo Cambiar nombre Y le vamos a poner ta Nada más ta El punto ymg se pone automáticamente Porque tu computadora pone Lo que sería el punto ymg automáticamente Y bueno ya puesto esto Lo que vamos a hacer Es copiarlo Y copiarlo en el apartado Del almacenamiento interno De nuestro dispositivo Si tienes una memoria externa No la pongas ahí Tiene que ser en el almacenamiento interno En ninguna carpeta Solo en la raíz del almacenamiento interno Ya que lo tengas ahí Ahora si vas a proceder A lo que sería apagar el dispositivo Y entrar en modo recovery Ya les dije que si les sale Lo que es Tenemos que desplegar Lo que sería esa línea Y de ahí les pedirá un password Ustedes van a cancelar Y te mandará al menudo principal Y bueno ahí vamos a mostrarles ahorita Como vamos a hacer el procedimiento correspondiente Bueno ya que se descripto El teléfono correctamente Y verificamos que pues Obviamente ya no está scriptado Lo que vamos a hacer Es apagar el dispositivo Ya que se apaga el dispositivo Vamos a dejar presionado Lo que sería Power más volumen menos Al mismo tiempo Automáticamente va a prender la pantalla Y luego va a entrar a modo recovery Y ya podemos soltar las teclas Ya que tendré en recovery Si nos pide lo que sería el flip Lo vamos a desplegar hacia la derecha Y ahí le daremos Si nos pide el password En cancelar Nos mandará al menudo principal Que nos aparece Install, Wipe, Backup, Restore, Mont, Setting, Avance y Reboot Lo que vamos a hacer Nos vamos a ir al apartado de avance Ahí vamos a encontrar varias opciones Vamos a darle en lo que sería Fillet Manager Y bueno ahí dentro Vamos a encontrar muchos apartados Vamos a irnos al apartado de SD Card Ahí dentro Ya que estemos ahí Lo que vamos a encontrar sería Vamos a buscar lo que sería Nuestro Backup Que es el que renombramos Como archivota.ymg Bueno ya que lo encontremos Vamos a lo que sería Es picarlo Ya que estamos dentro Va a decir mover Bueno ya que movemos Lo que vamos a hacer ahora Sería que Vamos a moverlo A una ruta correspondiente Que aquí mismo les voy a apuntar Lo que sería un video De cuál es la ruta Pero les voy a explicar La ruta cual es también La ruta se encuentra En el apartado Obviamente de la raíz Del dispositivo Ahí mismo En Fillet Manager Que es el menú principal Y ya vamos a ir a mover El apartado de Data Ya que estemos dentro de Data Va a aparecer Local Ya que estemos en Local Nos saldría lo que sería Dentro de una carpeta Que se llama TMP Y bueno La carpeta Vamos a entrar a la TMP Y ahí vamos a pegar Lo que sería La talla.ymg Cuando le demos En pegar Automáticamente Nos va a pedir Que si estamos seguros De pegarle Y nos va a pedir El sweep Que se ocupa Cuando recién inicia El recovery Bueno tú le vas a dar Desplegar hacia la derecha El sweep Y automáticamente Que se pegue correctamente Bueno ya estará Correctamente Lo que sería La primera ruta Ahora lo que vamos a hacer Es checar Otra ruta La cual Nos va a servir Para verificar Y podamos hacer Correctamente Lo que sería Montar lo que sería El backup De lo que son Nuestros DRMK Bueno como saben Nos quedamos En lo que sería La primera ruta La cual Metimos nuestro backup De las DRMK Que nos quedamos En el apartado De TMP Bueno ahí dentro Como saben Les aparece Un apartado Hasta arriba Que dice Up a level Entre Lo que sería Arriba de lo que sería El backup Del TIEMG Bueno lo que vamos a hacer Es ahí darle Varias veces Hasta que nos mande De nuevo A lo que sería La raíz Ya que nos manda La raíz directa Lo que pasaríamos a hacer Ahora es irnos A la siguiente ruta Que aquí mismo Les voy a dejar Lo que sería el video Que nos vamos a ir El apartado De lo que sería Depth De ahí Entraríamos ahí Ya que estemos dentro Ahí vamos a encontrar El apartado de block De ahí vamos a aplicarle En block De ahí le daríamos Dentro nos salió Una carpeta Que se llama plan for Le picaríamos ahí Y bueno no saldría Dentro que sea Otra carpeta Que se llama MTK-MSDC.0 Bueno la vamos a aplicar Ya que la aplicamos Vamos a encontrar Lo que sería Otra carpeta La cual ahora mismo También aquí mismo Van a ver Porque les voy a juntar Lo que sería el video Ahí encontraríamos Lo que sería Una que se llama 112340 De ahí dentro De ahí le damos En lo que sea Big name Y bueno ahí Dentro de big name Vamos a buscar Un apartado Que se llama Attack Que es el attack Que ya trae el dispositivo Y bueno lo que vamos a hacer Es picarla Ya que hayamos picado Lo que sería Esa deta Nos daría lo que sería Una ruta correspondiente Que en el mismo video Van a ver Y bueno esa es la ruta Que vamos a ocupar Y aquí mismo Ya al finalizar Les voy a mostrar Como vamos a poner Lo que sería Mediante terminal Lo que sería Nuestra copia de seguridad Bueno Solo les repito Sigan tal cual el video Para que todo salga Perfectamente Y no tenga Ningún problema Y bueno Ahora mismo También vamos a proceder Con lo que sería Ya de la instalación De lo que sea El backup De las DRMK Bueno ya verificadas Todas las rutas Que correspondieron En este video Ahora si vamos a proceder Con lo que es La instalación Ya de lo que es Nuestras DRMK Como lo vamos a hacer Lo que tendremos Que hacer nada más Ya que estamos En la ruta Correspondiente Que yo les dije Que donde íbamos A verificar Nuestra attack Que ya estaba En el dispositivo Bueno ahora si Lo que vamos a hacer Es aplastar Como ven nos salen Los botones virtuales Aplastaríamos el de en medio Y nos mandaría El menú principal Bueno en el menú principal Vamos a encontrar El apartado De varios apartados Y vamos a meternos Al apartado de avance Ya que estamos en avance Lo que vamos a hacer Ahora es entrar Al apartado Que dice terminal Bueno ahí Ya que estemos Dentro de terminal Vamos a poner Un comando correspondiente Que aquí mismo Les voy a dejar la foto Porque ya que es Un comando largo Y pues si se los voy Se lo voy a repetir Aquí mismo Pero también Obviamente se los voy a dejar En lo que es el video Para que pues Puedan escribirlo tal cual Y lo puedan escribir Tranquilamente Porque obviamente Está algo largo Va a empezar Con lo que sería Doble D Separamos Vamos a poner If Igual De ahí pondríamos Ciertas cosas Que pues aquí mismo Les voy a dejar Sin más que decir Aquí nada más Voy a dejar Lo que sería La captura Ya que pues Este lo que sería Todo el comando Correctamente escrito Lo que vamos a hacer Es darle en el apartado De enter O si le sale La palomita Pues le dan ahí Y automáticamente Les saldría Lo que sería Un mensajito Que es aquí mismo También los voy a dejar La captura Para que vean Cuando sale Correctamente Que se Puso correctamente Nuestra DRMK Y bueno Ahora aclaro algo Que es muy importante Ya que se haya puesto Lo que vamos a hacer Es volver A aplazar Lo que sería De los botones virtuales Del medio Nos mandaría Al menú principal Le daremos En el apartado De Ven que nos sale El apartado De lo que sería De reboot Y bueno Ya que nos salga Lo que es El apartado De aquí Le daremos En lo que sería Reboot De ahí le daremos En el apartado De power off Y bueno Ya dado En lo que sería Power off Ahora no vamos A encender Para nada El dispositivo Si lo vamos A dejar tal cual No lo vayan A prender por favor Porque si no De nada Les va a servir El proceso Y puede tener problemas Su equipo Ahora lo que vamos A proceder Es flashear El equipo De nuevo En el caso Si tu equipo Es el XA Ultra Tendrás que flashear La compilación 146 Que es la Generic LAMP Esa es la que vamos A flashear Y bueno En la descripción Ya saben Yo también Les voy a dejar Los links directos De lo que son Los feedwares Si no los tienen Ya que pues Como saben Xperia Frame Ya actualizó Y tiene la más reciente Que es la de Nougat Y esa no te va a servir Bueno Ya que flasheas El equipo Ya sabes Como conectarlo Ya sabes Que es con el Flash Tool Que se ocupa Para Nougat Cuando te pida Ahorita les voy a enseñar El proceso mejor Para que pues Puedan entenderme Y lo hagan Correctamente Bueno Ya he puesto Lo que sería El comando Correspondiente Y que se Ya se hayan puesto Lo que sean Correctamente Nuestras DRMK Les dije Que tendríamos Que irnos Al menú principal De ahí le daremos En el apartado De De boot Y de ahí le daremos En el apartado De power off Ya que se haya apagado Ahora si lo que tendríamos Que hacer es así Dejarlo Y pasaríamos A lo que sería La computadora Abrir Flash Tool Ya saben Que pues Se puede ocupar El que es de Nougat Y bueno De preferencia Abrirlo con una conexión A internet Pero si Es la primera vez Que lo has instalado Para que baje los scripts En el caso Que ya lo Hayas instalado Desde cuando Y ya lo hayas Usado Pues ya no hay ningún problema En este caso Yo lo estoy abriendo Sin conexión Y nos saldría Este mensaje En letras azules No te preocupes No pasa nada Lo que haríamos Es darle en el apartado Del rayito De ahí le damos Aquí tal cual En ok Y aquí seleccionaríamos Lo que sería Nuestro equipo En este caso Yo tengo el XA Ultra Si tú tienes el XA Pues seleccionas el XA Y bueno Aquí vamos a poner Lo que sería el XA Ultra Nos saldrían Todos los Frameworks que tenemos En este caso Está Varias Y bueno Vamos a seleccionar La 146 Que es la que le dije Que se ocupa Aclaro Así lo vamos a dejar Tal cual No vamos a poner Ningún Wipe Porque no es necesario Y bueno Le daremos En el apartado De flash Aquí tendríamos Que esperar Que nos pida Que conectemos Lo que sea El dispositivo Ya sabes Que apagas Bueno Ya está apagó El dispositivo Lo que vas a hacer Es dejar presionada Más Lo que sería Volumen menos Al momento que conectas Sin soltar Ya que lo detecte Pasará la línea verde Por aquí Ya saben Y bueno Ya se quedará Pegada por Save Block Al momento Va a tardar un poquito Y ya luego Te va a mandar Arrojar un mensajito Que dice Que si estás seguro De flashear Y si quieres usar El script 36.0 Bueno En este caso Aquí tienes que darle En Yes Ya que es muy importante Y ya empezará a flashear Ya que flasheé Correctamente Y finalice Ahora si Vas a Lo que hacer Es desconectar El dispositivo Y pues Vas a proceder A encenderlo Al momento de encenderlo Vas a ver Lo que sería Un proceso de Ecriptación Del dispositivo Ya que se va a Ecriptar En este caso Tiene que salir a fuerza Lo que es El proceso De la ecriptación Para saber Que realmente Si se recuperan Entonces de RMK Aquí al igual Les voy a dejar Lo que sería Un video Adjuntado Para que vean Como es el proceso De la ecriptación Y no se vayan A espantar O vayan a decir Que le hicieron Algo así Dispositivo Bueno Ahora si Vamos a pausar Lo que sería Este video Para que dejarles Lo que sería El video De lo que sería Como se ecripta Y como inicia Correctamente Bueno Como se pueden dar cuenta Aquí les deje Lo que es el video Adjuntado De como Ya desconectado Lo que es nuestro dispositivo Y lo encendemos Empieza con lo que es El logo de Xperia Y pues Ahí va a tardar Un poco En lo que sería Desanimación En lo que sería De Xperia No se vayan a espantar Como saben Cuando se flashea Y más porque En este caso No se flasheó Con lo que es Ningún wipe La 146 Del XA Ultra En este caso No va a demorar Tanto Como cuando se flashea Con wipes Porque con wipes Si borra todo Y monta Lo que es el sistema De nuevo Y hace que se demore más Bueno En este caso Se pueden dar cuenta Que en el video Que les estoy enseñando Que se adjunta Pues Está iniciando Correctamente En este caso Yo lo pause Tantito Y no hice tan largo El video Para que no se demorara Y bueno Ya después de que pasó De la animación De Xperia Aparece un apartado Que dice Ecriptando Y aparece un muñequito Android Bueno Ahí Ese mensaje Que nos tiene que salir Tenemos que estar Muy al pendiente De que nos salga eso Ya que Con eso Nos daremos cuenta Que realmente Si se recuperaron Nuestros DRMK Y se volvió A lo que son Los valores De fábrica Como venía el equipo En este caso Pues ya está Ecriptando Ya que Ecripta Aparecen de 10 segundos De ahí luego Se baja hasta 0 Y ya luego Va a iniciar Correctamente Va a decir Powered via Android Y bueno Ya que inicia Correctamente Pues lo que vas a hacer Ahora es checar Irte al apartado De ajustes De ahí Acerca el dispositivo Conectarlo Primero a una Red WiFi Y darle en el apartado De actualizaciones Del sistema En este caso Ahí automáticamente Cuando entras Al instante Te tienen que llegar Las otras Y también tienes Que darte cuenta Obviamente Cuando te vas Al apartado Del menú oculto De lo que es De Sony Que es el apartado Te vas a teléfono Asterisco gato Asterisco gato 73 70 Y En la descripción Del video Les voy a dejar Lo que es el código De cual es el que se usa Para entrar Y tiene que ya cambiar De cuando tienes El botloader abierto Al principio Les mencioné Que era Roadstatut Botloader Unlock 10 Tiene que cambiar A botloader A low Web 10 Así tiene que quedar Ya como A low Web 10 El botloader Cuando ya está cerrado Queda como Botloader Unlock A low Web 10 Y ya que está así Pues ya está correctamente Ya tienes tu botloader cerrado Tienen las otras Tienes tu 100% Restaurado Completamente Las cámaras van a volver A tener la misma calidad Todas sus funciones Ya que pues yo lo probé Y si realmente Si regresa todo En si Bueno Eso sería todo Bueno Espero te haya gustado este video Y me puedas apoyar con tu like Suscribirte Al igual puedes seguirme En todas mis redes sociales Para que no te pierdas El nuevo contenido Al igual puedes compartirlo En todas tus redes sociales Para que demás personas Puedan ver este video Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!